Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi pipa? ¿Qué tal está mi pipa? ¿Qué tal? ¡Ay, Dios mío la petita Jarmurdo! ¡Qué guapete eres! ¡Te pareces a Nacho Vidal! ¡Tócate las pelotillas! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo borrar todas aquellas aplicaciones, datos guardados que no queráis ya que digamos que le están restando espacio al disco duro de vuestra Playstation 4 entonces me habéis preguntado muchísimo que cómo se borra esto ya que en su momento descargaste Zemos o descargaste Ipetas y de esa manera pues se han quedado tanto todas las demos y betas como también los datos guardados y actualizaciones de la firma ¿Vale chavales? Vamos al mejunje de la cuestión y sin más dilatación en el escroto, comenzamos Bueno chavales, lo primero que tenéis que hacer es veniros justamente a Juste ¿No? Venís por aquí, subís por aquí para arriba o venís aquí ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos varias opciones ¿No? Pues lo que vamos a hacer es irnos justamente a Gestión de Almacenamiento del Sistema ¿Vale? Aquí vais a encontrar que está todo por secciones, aplicaciones, galería de capturas, datos guardados y temas ¿Vale? Entonces chavales vais a ver que yo tengo el disco duro muy petagete Entonces vamos a ir justamente a aplicaciones ¿Qué es lo que yo no quiero de aquí? Pues realmente no quiero por ejemplo Resident Evil 7 Beijing Hour ¿Vale? Que digamos que yo la cogí, me pasé lo que viene siendo esta demo y demás Y realmente la quiero quitar ya que son 7 GB con 28 ¿No? Entonces es muy sencillo, le damos al botón de opciones y le damos a eliminar Todo el mundo sabe cuál es el botón de opción ¿No? Que está encima del cuadrado ¿Vale? Entonces eliminamos por ejemplo esto Eliminamos por ejemplo también la demo de Outlast Eliminamos aplicaciones de diseño de recuera, eso lo dejamos Metal Gear Solid de Phantom Pene también lo dejamos El Twitch también lo voy a dejar, The Last of Us también lo voy a dejar Infamous también lo voy a dejar Y digamos que bueno, que siempre para coger y para liberar todo este tipo de cosas Es muy importante hacer esto Fijaros que ya entre Resident Evil 7 que es una demo Y el Outlast 2 que es otra demo ¿Vale? Fijaros lo que ocupan ¿No? Me imagino que muchos de vosotros si esto nunca lo has hecho Tienes esto petadísimo de cosas que digamos que se te va a comer la memoria en nada ¿No? Entonces lo que hacemos, cogemos y eliminamos Entonces quedaría eliminado todo este rollo ¿No? Ahora vamos al siguiente paso ¿No? Entonces ya veis que las aplicaciones luego la galería de capturas Otro tanto de lo mismo, muchas veces a lo mejor sin querer Le has dado algún botón, le has dado alguna captura y tal Pues hacemos lo mismo, nos ponemos justamente encima Y le damos a eliminar ¿Vale? Pulsáis el botón Option ¿Vale? Ese de ahí y ya pues elimináis todas las capturas que tengáis Yo en mi caso pues ya veis que poquitas tengo Pero bueno, esto la verdad es que muchos de vosotros seguramente Tenéis una barbaridad y os vais a asombrar De todo el espacio liberado un disco duro de lo que es esto ¿Vale? Entonces datos guardados, esto es algo muy muy importante Ya que también los datos guardados vienen aquí ¿No? Como puede ser por ejemplo el Soma El Little Big Planet, Metal Gear Solid Resident Evil, Tomb Raider ¿Ves? Todo esto está ahora mismo pues que se está eso Pero por ejemplo de Thin Pinball Del Minecraft y toda esta historia yo realmente lo quiero quitar De Silent Hill PT ¿Vale? Porque las partidas guardadas también se quedan guardadas Aunque sea una demo ¿No? Entonces estáis viendo que todo esto también le podemos quitar bastantes historias Entonces vamos a ir cogiendo Y vamos a seleccionar varias aplicaciones Como viene siendo por ejemplo la de Smile Resident Evil La beta de Battlefield 1 Far Cry Primal ¿Vale? Unravel también la voy a quitar Rocket League también la voy a quitar La de PT también la voy a quitar Sunrover esa la voy a dejar Porque esa me interesa tenerla ahí y demás Ya digo que he ido sacando muchísimos juegos que tenía Porque tengo bastantes digitales y demás Y mucho en formato físico Debido a que esto del espacio ¿No? Entonces bueno Si tienes un disco duro de 500 GB Pues la verdad que Quitándole todos estos datos Y también todo lo que necesitas Y todo te puede aguantar un poquito más ¿Vale? Pero bueno aquí tenemos lo que viene siendo Dejaré estos de momento y demás Ya veis por aquí el Infamous Por ejemplo este de Zen Pinball Bueno dejaré las puntuaciones y todo esto Del Minecraft Ahí tengo unas partidas guardadas Pero como un juego que no me gusta mucho Le voy a quitar las partidas guardadas y demás Hice una construcción Y realmente fue lo único que hice en ese juego Y se acabó ¿Vale? Entonces todo esto tal Vosotros me imagino que tendréis Una de cosas increíble Porque si esto no lo haces Realmente ya os digo Que tendréis el disco duro petado Pero con todas estas mierdas ¿No? Entonces fuera Esto también Y luego ya lo que vienen siendo Los temas ¿No? Los temas ya sabéis Que los estuvimos descargando ayer y todo Y luego ya pues dependiendo De los temas que tenga cada uno ¿No? Entonces el espacio libre Me quedarían solamente 94 GB Tócate los huevenes ¿No? Seguramente más adelante Pues cambié el disco duro Y me gustaría ponerle de 2 TB Ya que realmente se me queda pequeño ¿No? Pero bueno Ahí está Luego también algo muy importante Os voy a enseñar Como se quita el sonido Ese tan molesto Que hay en pantalla Recordar que ayer Bueno yo se me olvidó deciros De como se quitaba Lo que viene siendo la música Y también Tenéis que saber Que hay algunos temas Que tienen música Y otros no ¿Vale? Entonces la música del sistema Se quita justamente En esta casilla ¿Vale? Os venís a sonido y pantalla Y le quitáis la música Ya que me parece a mí Una música Pero que es que me levanta Hasta dolor de cabeza ¿Vale? Una auténtica puta mierda ¿Vale chavales? Entonces hasta aquí El vídeo de hoy Ya os iré trayendo cositas Para poder configurar el mando Si veo que tiene muchísimo apoyo Este vídeo Os enseñaré a configurar El mando como a vosotros Os dé la gana Poniendo los botones Donde queráis ¿No? Ya os he repetido muchas veces Que mucha gente se le peta el R2 O tiene cualquier botón Que no le va bien Pues en vez de coger Y comprarte otro mando Pero ya Pues podéis un poquito Para salir del paso ¿Vale? Porque realmente Esto a largo plazo A lo mejor no te parece muy cómodo Y demás Pero bueno Yo realmente Mientras que se puedan sustituir Los botones Hasta que te puedas comprar un mando Pues la verdad es que lo veo Muy cool ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame y suscríbete Y eso es la tutela Y eso es la tabuela Y eso es la tutela Y eso es la buena banda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chiquetes Adiós 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 Adiós